Sistemas operativos móviles Bienvenidos a este mundo de los sistemas operativos Estaré presentando yo, Ugalde Santos Adzin y mi compañera López Tavera, Alexa Fernanda En esta presentación nos iremos por 1. La arquitectura 2. Gestión de energía 3. Frameworks 4. Entorno de desarrollo integrado Y en esta ocasión nos adentraremos en el universo de los dispositivos móviles y exploraremos las dos principales potencias que dominan este ámbito Android, desarrollado por la empresa tecnológica Microsoft y iOS, creado por Apple Pero antes de irnos de lleno, ¿qué es un sistema operativo móvil? Un conjunto de programas y órdenes capaces de ejecutarse sobre el hardware del dispositivo para satisfacer las necesidades del usuario Y en estos dos ámbitos, como ya había mencionado, iremos por Android y iOS Arquitectura Antes de sumergirnos en el análisis de Android y iOS Es crucial comprender cómo se estructuran a nivel de software ambos sistemas operativos Ambos sistemas operativos se basan en arquitecturas por capas, lo que significa que están organizados en diferentes niveles de funcionalidad que interactúan entre sí, de manera coherente Esta estructura por capas facilita la gestión y el desarrollo de sistemas operativos, permitiendo una mayor modularidad y flexibilidad en su diseño Y por parte de Android podemos ver el núcleo Linux, librerías nativas, entorno de aplicación y aplicaciones Y por parte de iOS está el CoreOS, CoreService, Media y Cocoa Touch Ahora, la última capa En nuestro análisis por el tema de arquitectura Nos enfocaremos principalmente en dos motores principales que impulsan el funcionamiento del sistema operativo Los núcleos presentes en la última capa de ambas arquitecturas En este caso, Android, Darwin, que se basa en un núcleo Linux Y por otra parte, iOS, que sería Darwin Pero estos dos son hermanos separados al nacer ¿Por qué? Debido a que Darwin, y Darwin es la base del sistema operativo de iOS, de Apple Es una versión específica del sistema operativo diseñada para dispositivos móviles como el iPhone y el iPad Y por desgracia, este no es un código abierto Entonces, los desarrolladores tendrían que estar pagando para poder meter implementaciones en iOS Y en Android, que es un sistema operativo de código abierto Basado en el núcleo de Linux Es utilizado por una amplia variedad de fabricantes de dispositivos móviles En smartphones y tablets Ahora, muy bien Iremos por la gestión de energía de Android Y en este caso, tenemos modo ahorro de batería Que es un método que se activa automáticamente cuando la carga de batería alcanza un nivel preestablecido Y con este método se limitan las actualizaciones en segundo plano Se restringen las vibraciones y reduce el rendimiento del dispositivo Para conservar la energía y mayor tiempo posible En la segunda parte, administración de batería Android tiene incluido una administración de batería Que proporciona información detallada del consumo de energía de cada aplicación Los usuarios pueden acceder a esta información de manera sencilla Y limitar el uso de energía por la aplicación Y tres, limitar tareas en segundo plano Las aplicaciones que se ejecuten en segundo plano Reciben restricciones en cuanto a la frecuencia Con la que se pueden realizar las tareas Acceder a la red O utilizar sensores O cualquier otra actividad que consuma energía Ahora, por parte de IOS Por parte de IOS tenemos la optimización del sistema operativo Apple trabaja en la optimización del sistema operativo Reduciendo el uso de la CPU Y de la memoria que a su vez ocasiona un mayor consumo de energía Dos, el modo de bajo consumo Low Power Mode AOS incluye este método que se activa de forma manual Por los usuarios cuando la batería está baja Con este método se reduce el rendimiento del dispositivo Y se desactivan ciertas funciones ejecutadas en segundo plano Tres, gestión de redes Aquí podremos ver que los dispositivos IOS Administran conectividad de manera inteligente para ahorrar batería Si nos vamos a un ejemplo Esto sería cuando son capaces de desconectarse automáticamente del Wi-Fi Cuando no está en uso El sistema operativo podría encargarse de la administración de esta parte En cuatro, actualización de software y parches del software Con las constantes actualizaciones del software Se incluyen mejoras en el rendimiento de la batería Y optimizaciones de energía Ok, ahora optimizar Por la parte de la optimización Android reduce el brillo de pantalla Dos, se configura el brillo que se ajusta automáticamente Y tres, se desactiva la vibración o sonido del teclado En la segunda parte, por parte de IOS Tener siempre el software actualizado Dos, se optimiza los ajustes de iluminación y el brillo automático Y tres, intenta siempre conectarse al Wi-Fi Ya que consume menos energía Como lo había mencionado anteriormente Ahora, a continuación Continuará mi compañera Alexa Bueno, yo les voy a hablar sobre el tema de frameworks Para empezar, ¿qué es un framework? Bueno, un framework o un marco de trabajo Es una plantilla para desarrollar software de manera más rápida y difícil Solo se necesita escribir el código para que se encargue de la lógica de la app Un framework Y, bueno, es un conjunto de herramientas Necesario para desarrollar la aplicación Y, bueno, en esta presentación Nosotros vamos a hablar de dos frameworks Tanto el de Android como el de IOS Vamos a empezar con el de Android SDK Bueno, el Android SDK Es un conjunto de herramientas y recursos Que los desarrolladores utilizan para crear aplicaciones Y software para dispositivos Android El SDK proporciona una variedad de componentes esenciales Para el desarrollo de aplicaciones Y, bueno, estos incluyen Un entorno de desarrollo Aquí los podemos ver Vamos a ver cinco componentes El entorno de desarrollo El entorno de desarrollo incluye un entorno integrado llamado Android Studio Del que vamos a hablar más adelante Y, bueno, esta es la principal herramienta para escribir, locurar y compilar códigos para aplicaciones Android El segundo que son emuladores y simuladores Nuestro Android SDK proporciona emuladores y simuladores Que permiten a los desarrolladores probar sus aplicaciones en distintas versiones de Android Nuestro tercer componente son las herramientas de depuración Las herramientas de depuración nos ayudan como desarrolladores a rastrear errores Inspeccionar variables y realizar pruebas exhaustivas en las aplicaciones que desarrollemos El cuatro es la documentación Android SDK nos proporciona documentación detallada y ejemplos de código para ayudarnos como desarrolladores a comprender cómo utilizar las APIs Y construir aplicaciones Android eficientes y eficaces Y, bueno, el SDK de Google Play Service Este SDK nos permite acceder a servicios de Google Que son tales como Google Maps o la autenticación que nos ofrece Google Drive Y, bueno, aquí podemos ver un ejemplo de una captura de pantalla de cómo se ve un Android SDK Como podemos ver aquí, en la primera pestaña tenemos un SDK platform Que podemos decir que es en donde se representan todos los SDK dependiendo del sistema operativo Aquí podemos ver diferentes sistemas operativos y el estatus Pueden estar no instalados, instalados o parcialmente instalados Para utilizarlos basta con marcar la casilla correspondiente y, bueno, darle de instalar Para realizar una aplicación Android no es necesario descargar Android anterior Con tener la versión más reciente podemos desarrollar aplicaciones que sean compatibles con las versiones de Android anteriores Y, bueno, aquí podemos ver la segunda pestaña que es el SDK Tools Que aquí, bueno, nos presentan todo lo que viene incluido con nuestro Android SDK Todas las imágenes, programas y todo lo que podemos utilizar Y, en la última pestaña que es nuestro SDK Update Sites Podemos descargar las actualizaciones que se vayan sacando para nuestro SDK Y, bueno, todo esto lo pueden ver en el video que se presenta abajo de nuestra captura De donde se sacó Y, bueno, vamos a pasar con nuestro siguiente framework Que es desde iOS y es Cocoa Touch Como ya lo vimos es una capa de nuestra arquitectura Y, bueno, es una API que se utiliza para la creación de programas en el iPad, iPhone y iPod Touch De la compañía de Apple Inc Y, bueno, ofrece un modelo de desarrollo basado en eventos En el que los componentes de la interfaz del usuario generan eventos que desencadenan acciones en el código ¿Cuáles pueden ser estos eventos? Bueno, podemos considerar eventos hasta los gestos Que son como los toques, los deslizamientos, perdón, y los pellizcos Y, bueno, está escrito en Objective Set Y ofrece este modelo en eventos La API se divide en dos categorías principales Que es el Foundation Framework Que proporciona tipos de datos y servicios básicos Como el manejo de redes o los archivos Y el UKit Frameworks Que proporciona los componentes de la interfaz de usuario Y el manejo de eventos necesarios para construir las aplicaciones de iOS Y, bueno, aquí podemos ver un ejemplo de cómo se ve nuestro Framework Podemos utilizar aquí clases Por ejemplo, la que se selecciona es el Cocoa Touch Class Pero, bueno, hay diferentes versiones y lenguajes que se pueden utilizar Y todo esto también se puede ver en nuestro video que ponemos aquí abajo el link Y, bueno, algunas características que posee Cocoa Touch Son gestión de datos, selector de documentos, guía de texto, guiones gráficos Y los reconocedores de gestos Y, bueno, ahora sí pasemos de lleno a los entornos de desarrollo Usualmente se suele confundir un poco los entornos de desarrollo con los Frameworks Porque su concepto es similar y es parecido Pero lo que los diferencia es que el Framework proporciona una estructura Y el IDE o el entorno de desarrollo es una herramienta Así que los desarrolladores utilizan el IDE para trabajar dentro del Framework específico Y, bueno, los entornos de desarrollo que vamos a hablar De los que vamos a hablar el día de hoy son Android Studio para Android y Xcode para iOS Bueno, Android Studio Podemos decir que es la IDE oficial de Android para el desarrollo de aplicaciones Está basado en IntelliJ Y es un entorno o ambiente para desarrollar los programas que poseen herramientas de edición de código Y vamos a ser un poco más específicos Algunas características de nuestro Android Es, en primera, que tiene un sistema de construcción basado en Gradle ¿Qué es Gradle para comenzar? Bueno, Gradle es un sistema de compilación Es el sistema de compilación oficial de Android Y, bueno, es una herramienta que permite la automatización de compilación de código abierto Y se encuentra centrada en la flexibilidad y el rendimiento Tiene algunas características Como, por ejemplo La que más llama la atención es la decoración colaborativa Permite compartir los resultados de la compilación Para resolver en equipo los problemas que se presenten También tiene un diseño de repositorio personalizado Y complementación incremental para Java Etcétera Nuestra segunda característica es la posibilidad de trabajo con LodgeCut Que podemos ver en la siguiente diapositiva El cómo se ve Bueno, LodgeCut es Podemos decir que es un tipo de bitácora O un cuaderno de bitácora de un móvil Android Y, bueno, aquí todas las aplicaciones registran Se registran las aplicaciones en segundo plano Todo lo que pasa con mensajes Estos mensajes se pueden organizar de acuerdo a su prioridad Y, bueno, podemos tener la prioridad con seis letras Así se organiza en el LodgeCut Los seis tipos de mensajes son V, que son verbos La menor prioridad O con más información de la necesaria D, de debug Que son mensajes útiles para la decoración de aplicaciones I, de info Que son mensajes de información W, de warning Que son mensajes con advertencias E, de error Que son errores de la aplicación Y F, de fatal Que son errores muy graves Nuestra tercera característica es el soporte integrado por Google Cloud Que podemos ver aquí en la siguiente diapositiva Cómo se ve Google Cloud O qué es lo que ofrece Y, bueno Lo más importante es cómo creamos una aplicación en Android Studio Bueno, aquí podemos ver un diagrama De cómo se pueden Definir las etapas de creación de una aplicación La primera es la configuración de entorno Que podría decirse que es esta Aquí en esta etapa Vamos a instalar y configurar el entorno de desarrollo Se realiza la conexión a los elementos En donde se puede realizar la instalación de la app Y se crean los dispositivos virtuales Android Que son llamados AVDS En la segunda etapa Que es la configuración del proyecto y desarrollo Se realiza el proyecto y el desarrollo del mismo Así se crean los módulos que contengan recursos para la aplicación Y los archivos de código fuente En la tercera etapa Que es la más importante Es la etapa de pruebas de curación Y construcción de la aplicación En esta etapa se construye el proyecto de un paquete Depurable .apk Que se puede instalar y ejecutar en el emulador O en un dispositivo con Android Se utiliza un sistema de construcción Basado en Gradle Y con este se proporciona flexibilidad En el caso de usar otra IDE Pues se puede desarrollar en Gradle Y posteriormente pues ejecutarlo Posteriormente se hace una depuración De la aplicación a través de los mensajes Que ya vimos que se utiliza el Logcat Y bueno Se utiliza un depurador JDWP Compatible Adicionando las herramientas de depuración Y el equipo es de computadora Para finalizar Se usan las herramientas de prueba SDK Para realizar las pruebas de aplicación Y por último La etapa de publicación de aplicación Esta etapa se realiza Para la configuración Y bueno Se arma la solicitud para el uso Y distribución De la aplicación Previamente hecha Para que todos los usuarios La puedan descargar Y utilizar Y así se pueda comercializar Y distribuir la versión Para usuarios Ahora vamos a pasar Con iOS Que es Xcode Xcode es el entorno De desarrollo creado Por Apple Y es una herramienta esencial Para los desarrolladores Que trabajan En un ecosistema Que quieren crear Aplicaciones En iPhone iPad Etcétera Y bueno Este entorno Incluye herramientas Por ejemplo Un editor de texto De código Compiladores Depuradores Y bueno Todo lo esencial Para desarrollar El software correspondiente La primera característica Especial En Xcode Es que el programa Ofrece un sistema Guiado para los desarrolladores Aquí pues Podemos Desde el principio iOS O Xcode Nos permite Seleccionar Que es lo que queremos hacer Si queremos realizar Una aplicación Un juego E incluso podemos Seleccionar Realizar Una extensión de Safari Y bueno Tenemos un editor De código avanzado Y bueno Este editor De código Nos puede Aceptar O admitir Múltiples lenguajes De programación Incluidos Swift Y Objective C Este editor Proporciona Características Inteligentes Como resaltado De sintaxis Completado automático Y corrección De errores Y bueno También tenemos Una opción Que se llama Instruments Que los desarrolladores Pueden medir El rendimiento De sus aplicaciones A la hora de buscar Problemas Como los posibles Cuellos de botella Y bueno Aquí tenemos Un ejemplo De cómo se ve Nuestra IDE Y Cómo se ve Nuestra opción De instruments Aunque también Tiene otras Características Por ejemplo Se permite Probar la integración Del proyecto En las nuevas versiones De software Que va lanzando Apple Y bueno Eso sería todo Por nuestra parte Espero que les haya gustado Nuestra exposición Y si tienen alguna duda Con la información Pues aquí les dejamos Algunas referencias Más importantes Y en nuestro PDF Vienen todas las referencias Que ocupamos Para nuestra investigación Muchas gracias Gracias